Y bueno, por respecto a tu pregunta, nosotros llegamos en una situación que sabemos bien que era una situación en donde tenemos los dobladores disponibles que hay en este momento para poder adaptarnos, lo que toca en este momento adaptarnos al plantel que está disponible de aquí para el próximo domingo, para el partido contra la Copa, para la otra semana, media semana para ir allá a la ferida, es decir, y a partir de ahí estaríamos viendo, de acuerdo a los entrenamientos que vayamos haciendo, la posibilidad de plantear el juego que nosotros cuando estuvimos acá eso depende mucho de las características de los dobladores disponibles y por la experiencia que tenemos sabemos bien que hay que adaptarse a lo que hay en este momento. Gracias. 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 Gracias.